¡Suscríbete al canal! Una vez más nos ha sorprendido por encima de todo el gran realismo de sus gráficos, en especial en lo que concierno a los personajes, cuyos rostros son prácticamente reales. Seguidamente le llegó el turno a PlayStation All-Stars Battle Royale, un título de lucha para PlayStation 3 y PlayStation Vita, muy al estilo de lo visto en la conocida saga Super Smash Bros. En este juego se darán cita muchos de los personajes más carismáticos del universo PlayStation, siendo un juego especialmente orientado hacia el modo multijugador. A continuación, la consola PlayStation Vita acaparó la atención con el anuncio de Assassin's Creed 3 Liberation, una nueva entrega de la famosísima saga de Ubisoft en exclusiva para la portátil de Sony, siendo una de las principales novedades del juego el que por primera vez una mujer será la protagonista de la aventura. Por supuesto Ubisoft también aprovechó el momento para mostrar nuevas imágenes de Assassin's Creed 3 en PlayStation 3, sorprendiéndonos a todos con una demo gameplay en la que nuestro héroe se veía inmerso en una emocionante batalla naval. Por último Ubisoft presentó una demo de Far Cry, aunque esta vez con la novedad de estar centrada en un nuevo modo multijugador cooperativo para hasta 4 usuarios que también van a poder disfrutar del juego. Acto seguido Sony anunció Wonder Book, nada menos que un libro físico de realidad aumentada que hace uso de la cámara PlayStation 9 para interactuar con él, pudiendo ver de esta forma cómo los personajes y escenarios cobran vida a nuestro alrededor al pasar las páginas. Y precisamente uno de los primeros juegos que aprovecharán este planteamiento será Book of Spells, un título desarrollado en colaboración con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, en el que usaremos el Wonder Book como si de un libro de hechizos y conjuros se tratase, mientras sujetamos el controlador PlayStation Move a modo de varita mágica, habiéndonos parecido una idea muy original que promete reinventar la manera como hasta ahora conocíamos de leer un cuento. Para terminar la conferencia de Sony nos había reservado aún dos de sus títulos más esperados. En primer lugar, Book of War, Ascension, del que pudimos ver una demo en la que se puso de manifiesto que la saga sigue manteniendo toda su esencia, confirmándose además su lanzamiento para el mes de marzo del próximo año. El otro de los títulos presentados por Sony ha sido The Last of Us, la nueva obra maestra de la desarrolladora Naughty Duck, los mismos creadores de la exitosa saga Uncharted, que consiguió maravillarnos tanto por su gran calidad técnica, haciendo gala de unos escenarios de apariencia fotorrealistas, como por su impactante ambientación, tratándose de un título que va por buen camino de convertirse en otro gran éxito de PlayStation 3. Y con este fantástico punto y final, Sony terminó su conferencia en el E3, de la que, a modo de reflexión, podemos decir que nos convenció en todo lo relacionado con PlayStation 3, mientras que, por el contrario, nos hubiera gustado ver una mayor presencia de PlayStation Vita, quedando esta plataforma quizás algo más relegada a un segundo plano, a pesar de estar en su primer año de vida. ¡Gracias!